Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a hacer este hermoso arete, miren qué bonito, de florecitas. Me lo solicitó una de ustedes vía Instagram y he decidido hacerlo en este color salmón que me ha gustado tanto. Miren qué bonita terminación tiene, así que espero que lo pongan a prueba. El material que vamos a utilizar para este arete es cristales número 4, mirenlo acá, cristales número 4 en color salmón, mostacilla número 11 en color dorado, un topo para nuestro cierre, hilo S-Slow, aguja, pegamento es 6,000 y unas tijeras. Esto es todo lo que vamos a utilizar para elaborar este hermoso arete. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a llevar una secuencia donde vamos a estar, le voy a dar la letra M para mostacilla y C para cristal. Aquí está la secuencia, lo primero que vamos a utilizar es, tres mostacillas, un cristal, una mostacilla y un cristal. Lo vamos a llevar al final del hilo y le vamos a hacer tres nuditos simples. ¿Ven? Tres nuditos simples o pueden hacer un nudito simple y un nudito doble. Cuando estemos acá, así le tiene que quedar, yo voy a pasar la aguja por dentro del cristal que me queda en frente, miren acá, para bajar. Esta es la parte de abajo y donde están las tres mostacillas es la parte de arriba. Con la tijera corto el excedente y el nudo me queda dentro del cristal. Bien, luego que hagamos esto, vamos con la segunda secuencia que es, una mostacilla, un cristal y tres mostacillas. Como les dije, estamos en la parte de abajo. Cuando estemos en la parte de abajo empezamos con una mostacilla y en la parte de arriba empezamos con tres. Bien, ya estamos acá, una mostacilla, un cristal y tres mostacillas y vamos a entrar por el lado contrario del cristal. ¿Ven? Por el lado contrario. Luego que entremos por el lado contrario del cristal, vamos a volver a subir por la mostacilla y por el cristal. Y aquí ya tenemos la segunda secuencia de nuestra flor. Así le debe ir quedando. Para la tercera es tres mostacillas, un cristal y una mostacilla. Y volvemos a entrar por el lado contrario del cristal. ¿Ven? Y quedamos en la parte de arriba. Cuando estemos acá, vamos a pasar por las tres mostacillas que me quedan enfrente. Y nuevamente vamos a bajar por el cristal. Como les dije, en la parte de abajo empezamos con una mostacilla primero. Entonces la cuarta secuencia es una mostacilla, un cristal y tres mostacillas. Mírenlo acá. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar por el lado contrario del cristal. Y nuestra aguja quedaría en la parte de abajo. Mírenlo acá. Entonces vamos a subir por la mostacilla que me queda enfrente. Y el cristal. Para llegar a la parte de arriba. Entonces aquí vamos a utilizar nuestra última secuencia. Y se disculpen. Aquí hubo un error porque al final es una mostacilla y yo puse tres. Entonces vamos a poner tres mostacillas, un cristal y una mostacilla. ¿Ven? Y por el lado contrario vamos a subir. Estando acá, vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar por las tres mostacillas. Y vamos a bajar por el cristal. En fin, van a tener que tener seis cristales colocados. Mírenlo acá. ¿Ven? Seis cristales. Entonces cuando estemos aquí vamos a bajar nuevamente por el cristal. Entonces ya vamos a darle cierre a lo que es nuestra flor. Y para esto vamos a tomar una mostacilla. Así le debe quedar hasta ahora. Vamos a tomar una mostacilla y la vamos a pasar de cristal a cristal. Entrando por la parte de abajo del primer cristal. ¿Ven? Y ahí le damos cierre a nuestra florcita. Entonces, para darle la terminación vamos a tomar nuevamente tres mostacillas y la vamos a pasar de cristal a cristal. Mírenlo acá. Vamos a quedar en la parte de abajo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pasar por la mostacilla que nos queda enfrente. Y vamos a entrar nuevamente por el cristal en que empezamos. Mírenlo acá. Entramos por la mostacilla, por el cristal y subimos. Pasamos nuevamente por las tres mostacillas que colocamos. ¿Ven? Bajamos por el cristal que nos queda enfrente. Entonces, cuando estemos aquí abajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repasar todas las mostacillas. Vamos a pasar la aguja por cada una de las mostacillas para fortalecer nuestra flor. ¿Ven? Por cada una de las mostacillas yo estoy cruzando. Y luego vamos a subir. Cuando ya hayamos repasado todas las mostacillas, entonces vamos a subir por uno de los cristales. En este caso, el que nos queda enfrente. ¿Ven? Vamos a subir por uno de los cristales. Que es, en este caso, como les dije, el que me queda enfrente. Subo por los cristales. Y vamos a cruzar por las tres mostacillas que me van a quedar enfrente. Mírenla acá. Cruzo por las tres mostacillas. ¿Ven? Luego que cruce por las tres mostacillas, entonces empieza la segunda flor con la segunda secuencia. Vamos a tomar un cristal, una mostacilla y un cristal para empezar la segunda frecuencia. Mírenlo acá. Pasamos por el lado contrario de las tres mostacillas y le tiene que quedar algo así. Ya después de aquí es lo mismo que hicimos al inicio. Vamos a tomar para la segunda, como quedando en la parte de abajo, una mostacilla, un cristal y tres mostacillas. Vamos a pasar por el lado contrario para poder bajar. Vamos a entrar nuevamente por la mostacilla que me queda enfrente y voy a subir por el cristal. Cuando ya estemos aquí, vamos a tomar entonces la tercera frecuencia, que es lo mismo. Vamos a tomar tres mostacillas, un cristal y una mostacilla y vamos a pasarlo por el lado contrario nuevamente. Entonces pasamos por las tres mostacillas que me quedan enfrente y voy a bajar por el cristal. Mírenlo acá. Entonces, como ya lo tenemos acá, vamos a hacer la cuarta frecuencia, que es un cristal, disculpen, una mostacilla, un cristal y tres mostacillas. Disculpen. Bien, cuando ya lo tengamos acá, vamos a entrar por la mostacilla y por el cristal para poder subir. Ya aquí vamos a poner nuestra última frecuencia, que serían tres mostacillas, un cristal y una mostacilla. Mírenlo acá. Y entramos por el lado contrario del cristal. Pasamos por las tres mostacillas y bajamos por el cristal nuevamente. Aquí ya yo tengo mis seis cristales colocados. A partir de aquí, todas las flores se hacen de la misma forma que acá vamos a hacer esta. Vamos a tomar una mostacilla y vamos a pasar de cristal a cristal para darle cierre. Como le dije, a partir de acá, todas las flores se van a elaborar de la misma forma que elaboramos esta. Ya cuando le damos cierre, damos terminación colocando tres mostacillas de cristal a cristal. Bien, entonces, cuando estemos acá abajo, vamos a repasar toda la flor. Todas las mostacillas que están en la parte de abajo, las vamos a repasar con la aguja. De esta forma vamos a fortalecer nuestro trabajo. Mírenlo acá. Voy a pasar la aguja por cada una de las mostacillas. Mírenlo acá. Ya que tengamos estos, entonces, aquí vamos a hacer la aguja por cada una de las mostacillas. Aquí viene la parte donde se hace el trabajo. Aquí hay tres mostacillas por donde juntamos una flor y la otra. Entonces, vamos a pasar no por la primera fila de mostacillas, sino por la segunda después de donde amarramos. Vamos a entrar por el cristal que nos queda enfrente. Vuelvo y le repito. No vamos a pasar por la primera fila de mostacilla. Aquí está el amarre, la primera fila de tres, y la segunda fila de tres es la que vamos a utilizar. Vamos a entrar nuestra aguja por las tres mostacillas. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio en el segundo. Tomamos un cristal, una mostacilla y un cristal. Y lo vamos a pasar por el lado contrario. ¿Ven? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la segunda flor. Entramos por el cristal. Y aquí empieza la secuencia. Como estamos en la parte de abajo, empezamos con una mostacilla, luego un cristal, y luego tres mostacillas. Aquí lo voy a poner en cámara rápida, porque ya ustedes tienen la secuencia y vieron cómo se hace. Para que avancemos un poco el trabajo. Este arete consta de seis flores. O sea, que tenemos que hacer seis en total. Cuando lleguemos a la número cinco, entonces yo les voy a enseñar cómo se hace la terminación para cerrar nuestra flor. Mientras tanto, vamos a ir trabajando por acá. Vean, aquí ya tenemos nuestras cinco florecitas. Entonces, vamos a hacer la número seis. Para la número seis vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar por las tres mostacillas, un cristal, una mostacilla y un cristal. Vamos a colocar... ¿Ven? Vamos a colocar ahora nuestro tercer cristal. Que aquí es donde se une con la otra parte de la flor. Vamos a colocar nuestro tercer cristal. Y es una mostacilla, un cristal y tres mostacillas. Vamos a introducirlo. Y vamos a hacer el mismo proceso que hacemos hasta ahora. Entramos por la mostacilla y subimos por el cristal. Entonces, aquí se supone que comenzaríamos la secuencia colocando tres mostacillas, luego un cristal y luego una mostacilla. Pero las tres mostacillas no las vamos a colocar porque vamos a utilizar tres mostacillas que están en la primera flor. El amarre, la primera, en la segunda es que vamos a trabajar la segunda fila de tres. Mírenlo acá. Vamos a utilizar estas tres mostacillas. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar entonces para completar un cristal y una mostacilla. Entramos por el cristal para subir. Pasamos nuevamente por las tres mostacillas. Bajamos por el cristal. Y continuamos normal como hasta ahora. Ya aquí tenemos cuatro, nos faltan dos cristales. Bien, entonces empezamos con una mostacilla, un cristal y otra mostacilla. Y vamos a colocar vía contraria. Entrando por la parte de atrás del cristal. Nuevamente pasamos por la mostacilla, subimos el cristal. Y ahora que estamos en la parte de arriba, vamos a empezar con tres mostacillas, un cristal y una mostacilla. Mírenlo acá. Ya este es el último cristal que vamos a colocar. Ustedes saben cómo le damos cierre. Ponemos una mostacilla que va de cristal al cristal. Bien, pasamos por las tres mostacillas. Bajamos por el cristal. Y aquí le vamos a dar el cierre. Vamos a poner una mostacilla adicional. También le voy a enseñar acá cómo trabajar cuando el hilo se te acaba. Ponemos una mostacilla y pasamos de cristal a cristal. Para darle la terminación. Bien. Colocamos tres mostacillas y pasamos nuevamente de cristal a cristal. Y aquí estaría nuestro círculo de flores completado. Vamos a bajar. Vamos a repasar todas las mostacillas de adentro de la flor. Vamos a repasar todas las mostacillas de adentro de la flor. Ya luego que ya hemos terminado de repasar todas las mostacillas, entonces vamos a entrar nuestra aguja por dentro del hilo, ¿ven? Ya yo terminé de repasar todas las mostacillas. Entra la aguja por dentro del hilo y hago dos nuditos simples. Este es el primero, y hago un segundo nudito simple y voy a cortar el excedente. Ahora para darle terminación yo voy a ponerle hilo a la aguja nuevamente y les voy a enseñar cómo empezarlo. Esto es en caso de que a ustedes se les acabe el hilo, igual que a mí, y no sepan cómo manejarlo. Corto el excedente y así le tiene que quedar el círculo de flores hasta ahora. Yo, como les dije, voy a enhebrar la aguja y vamos a empezar nuevamente. Miren, yo enhebré la aguja y lo que vamos a hacer es que vamos a entrar por el centro por tres mostacillas y vamos a empezar a poner un cristal por cada tres mostacillas. Yo dejé un pequeño exceso de hilo cuando introdujo la aguja. Vamos a hacer esto. Vamos a pasar un cristal por cada tres mostacillas para rellenar nuestro trabajo y luego le vamos a pasar una línea de hilo nuevamente. Vamos a repasarlo nuevamente con hilo, pasando la aguja por cada uno de ellos. Cuando ya hayamos hecho esto y llegamos nuevamente al inicio, después de pasar dos veces, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a amarrar nuestro hilo con el que ya teníamos, hacemos unos nuditos y vamos a subir. Luego que subamos, vamos a cortar el excedente y vamos a pasar por tres mostacillas. Mirenlo acá. Por las tres mostacillas, primeras que encontremos. Entonces, vamos a cerrar acá también. Vamos a poner una mostacilla de todo el alrededor, de tres en tres. Ponemos una mostacilla por cada tres mostacillas para rellenar los huecos. Y esto lo vamos a hacer todo el alrededor. ¿Ven? Pasamos una mostacilla de tres en tres para rellenar los huecos y así se le tiene que ir viendo el trabajo. Yo voy a continuar por acá poniendo una mostacilla por cada tres mostacillas. Esto es un trabajo muy bonito, pero es bastante repetitivo. Pueden hacer la flor más grande. O sea, el círculo de flores lo pueden hacer más grande. Yo lo hice solamente de seis flores, pero lo pueden hacer de ocho, de diez, siempre que sean números pares. ¿Ven? Entonces yo voy a hacer este todo el alrededor y luego vamos a culminar con la parte de arriba del arete. Ya por acá yo lo he puesto todos. He puesto todas las mostacillas y ya acá vamos a pasar por tres mostacillas. ¿Ven? Tres mostacillas. Y vamos a hacer el mismo proceso. Ponemos una mostacilla, disculpen, un cristal, una mostacilla y un cristal y hacemos lo mismo. Vamos a hacer una flor. Acá estamos abajo. Entonces ponemos una mostacilla, un cristal y tres mostacillas. Y vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho hasta ahora. Hasta culminar la flor. Recuerden, chicas, que tenemos el grupo de Facebook por donde yo subo la información y compartimos también nuestros trabajos. También tenemos la página de Instagram por donde yo le subo los trabajos que voy a publicar en YouTube antes de publicarlo. También me pueden hacer solicitudes y sugerencias. Luego que ya hayamos hecho nuestra flor y repasemos el centro con nuestra aguja y nuestro hilo. Vamos a subir nuevamente y vamos a pasar una mostacilla por cada tres mostacillas para hacer todo el alrededor. Mirenlo acá. Yo estoy pasando una mostacilla por cada tres para darle la terminación al trabajo. Luego que ya hayamos hecho la terminación y ya hemos puesto todas las mostacillas. Entonces simplemente vamos a bajar al centro. Vamos a hacer unos nuditos simples para terminar nuestro trabajo. Pasamos la aguja a la parte de atrás, cortamos el excedente y así tiene que verse su trabajo. Miren qué bonito se ve. Ya solamente le vamos a poner el topito aquí en la parte de atrás. Lo vamos a pegar con nuestro pegamento E6000 y ya nuestro adriete estaría terminado. Yo espero que este video le guste, que lo pongan en práctica. Si es así, me manden sus fotos de los trabajos que hayan hecho, de las publicaciones que yo tenga aquí en YouTube. Les recuerdo nuevamente que tenemos el grupo de Facebook y la página de Instagram. Las espero por allá. Y nos vemos en un próximo video. Bye.